Está todo dispuesto para hacerse el tiro libre. Atención que hay un agujero, está libre el palo derecho. Si pasa es gol. A ver si puede Argentina dar a la orden el juez. Se prepara a toda carrera, tiró abajo, pega en el palo, rebota gol. Atención que hay un agujero, está libre el palo derecho.